En este webinar que se está organizando para la región de Apurima, nuevamente las recomendaciones que les podría dar es que por favor mantenga sus micrófonos y cámaras apagadas para no interrumpir la ponencia de los ponentes y pues comentarles que este webinar va a estar, se va a grabar, de manera de que las personas que nos están podiendo conectar, pues más adelante puedan ver. Mi nombre es Kelly Caixiua Castro, soy egresada en la carrera profesional de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, soy abanquina de nacimiento, y pues gracias a la iniciativa de Giving, que es la red internacional, que es una red internacional de jóvenes que se encuentran por todo el mundo. Por favor, les recomiendo mucho que mantengan apagados sus micrófonos, las personas que estén haciendo disturbios van a ser retirados del webinar. Muchas gracias. Como les decía, Giving es la red peruana de juventudes y biodiversidad. Es una organización que recién se está instalando aquí en nuestro país, y pues tiene un proceso de descentralización en todas las regiones. Y es ahí, pues nosotros como jóvenes nos estamos sumando a la causa, con el objetivo de prevenir la pérdida de la biodiversidad y preservar los recursos naturales a nivel global. Queremos que todos los jóvenes que se están sumando a Giving, tenemos una misma causa, y todos somos muy apasionados por la biodiversidad. Igualmente, pues se van a ir dando más procesos a lo largo de las regiones, y vamos a estar comunicando a todos los que, para que puedan ver, pues los avances que tenemos como organización. Hoy estamos reunidos para poder escuchar a tres grandes ponentes con mucha trayectoria y mucha experiencia. Queremos empezar muy puntuales. De acuerdo al programa, nuestros ponentes van a iniciar a las 5 y 40. Es por ello que quiero darle el pase a mi compañero Rinton para que pueda hacer la presentación como tal. Nuevamente, quisiera pedirles a todos que puedan escribir en el chat de dónde son, sus nombres y sus apellidos, para poder saber, pues, desde qué regiones nos están viendo. Eso sería todo. Muchas gracias por estar presente. Rinton, te doy el pase. Muchas gracias, Clenny. Y, OK. Dando inicio a la conferencia, voy a dar a iniciar al ponente que es el jefe de Centro Nacional de Ampay, el biólogo Jaime Valenzuela Trujillo. Tiene como historia que el biólogo Jaime tiene como experiencia profesional en temas de referidos al estudio de la conservación y de la diversidad del Perú. Actualmente desempeña en el Santuario Nacional de Ampay, como jefe del santuario, y ya está aficionado a la fotografía. A continuación tenemos el tema que es la biodiversidad-conservación del Santuario Nacional de Ampay. Doy pase al biólogo Jaime. Gracias. Perfecto. Gracias. Rinto por el pase. Muy buenas tardes con todos los participantes. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta general a todos. Si se me escucha bien. No sé si pueden responder en el chat, por favor. Sí, sí, biólogo. Se te escucha bien. Bien, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Kelly, ¿cuántos minutos tengo exactamente? ¿Cuántos minutos tengo solamente? Veinte. Ya. Entonces, vamos a tratar de ser precisos con el tiempo. En esta oportunidad, gracias a la invitación de los muchachos, de los jóvenes de esta organización, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que habla acerca de los esfuerzos que se vienen haciendo desde el CERNAMP y desde el INRENA, incluso años atrás, para conservar este espacio tan bonito, tan emblemático que tiene nuestro departamento de Apurímac. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la biodiversidad que hay en este espacio y cómo estamos haciendo los esfuerzos para mantenerlo para las generaciones que vienen y obviamente para el disfrute nuestro también. Entonces, lo primero a conocer sobre el santuario, o sobre el CERNAMP en este caso, es el enfoque de trabajo. Se habla siempre de conservación, de protección, de incluso preservación de los recursos naturales. Estas tres palabras siempre han estado vinculadas al trabajo de las personas que trabajamos en áreas naturales protegidas. Sin embargo, hace unos años se nos está pidiendo también trabajar una cuarta línea, que es el uso sostenible. Sabemos que el planeta viene sufriendo presión por parte de nuestra explosión demográfica. Somos cada vez más personas, entonces necesitamos más recursos. Y las áreas naturales protegidas, de acuerdo a la normativa, también pueden abrir sus puertas para aprovechar sus recursos naturales, pero de manera sostenible. Entonces, esta cuarta línea también la venimos trabajando en el CERNAMP. Y veamos en las imágenes algunos ejemplos de cómo se trabaja esta línea en áreas naturales protegidas en el Perú. Se aprovechan recursos en los Andes, en la Amazonía, en la costa, en la selva, etc. Entonces, como visión general sobre el trabajo del CERNAMP es eso. Yéndonos un poquito al área que nos interesa, sí es importante conocer algunas características. El Santuario Nacional de Ampay, como área natural protegida, lo es desde el 23 de julio del año 87, año en el que el gobierno declaró este decreto supremo, el 042. Agricultura todavía fue el sector que lo hizo. En el cual se protege un aproximado de 600 hectáreas de un relicto de bosque, de una especie que tiene en el Santuario Nacional de Ampay uno de sus últimos grandes refugios. Crece naturalmente, es un bosque dominado prácticamente por una sola especie. Entonces, eso es importante mencionarlo. Además del bosque, conservamos la biodiversidad que está asociada a este bosque. Otros recursos naturales también, como el agua, el suelo. Promovemos acciones de educación ambiental. Salimos siempre a los colegios a conversar con los chicos. Y también el ecoturismo. Como funciones principales está el tema de los patrullajes. Debemos saber qué ocurre dentro del santuario siempre. Hacemos patrullajes en diferentes rutas. Monitoreamos algunos recursos naturales. Sabemos también a qué se dedican las personas que viven dentro del santuario. Hay zonas en las que hacemos reforestación. Tratamos de recuperar el hábitat. Hacemos algunas actividades de extensión social con voluntariados, por ejemplo. De estos programas de voluntariado se han beneficiado muchos chicos de Abancay, de la Universidad Tecnológica de los Andes particularmente. Y aprenden mucho sobre la gestión del área. Contribuyen también desde su perspectiva. Hacemos el monitoreo de la actividad turística. En este sentido sabemos qué pueden hacer los visitantes, hasta dónde pueden ir y qué cosas no pueden hacer también, lógicamente. Todo a favor de conservar esta área natural protegida. ¿Por qué es importante el santuario y por qué se conserva? Esta es una pregunta que siempre nos hacemos. Y sí es importante mencionar que además de toda la biodiversidad y el paisaje que encontramos allí, existe una razón geográfica interesante. Vemos aquí una imagen satelital de la provincia de Abancay, de la parte norte de la provincia de Abancay. Y vemos que por aquí en la línea azul, celeste, discurre el río Mariño. En esta otra línea amarilla discurre el Pachachaca. Y en esta otra roja, al norte, el río Apurímac. Entonces vemos que la montaña Ampay, aquí está Abancay, toda esta montaña, este macizo montañoso, está aislado por tres cursos de agua importantes. Entonces, esto ha hecho de que esta montaña se separe de las demás que están en la cordillera de Vilcabamba. Y aquí durante muchos años, millones de años incluso, se hayan dado algunos procesos de adaptación, algunos procesos de endemismo, de especialización, que hacen que la flora y la fauna de este sitio sean importantes. Entonces, esa es un poco una de las razones por las cuales Ampay es, digamos, una montaña que amerita ser conservada, que amerita ser preservada, ¿no? Con todos los valores biológicos y paisajísticos que tiene. Entonces, a raíz de ese aislamiento, es que han ocurrido un montón de, una explosión de biodiversidad interesante por rescatar, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar que de toda la biodiversidad que se protege en el santuario, quizá el bosque de Intimpa es la parte más valiosa, por lo expuesta que está, ¿no? Son solamente 600 hectáreas, es una formación natural única en el mundo, entonces es la parte más importante que conserva el santuario. Asociado a este bosque de Intimpa, hay alrededor de 115 especies de plantas leñosas y alrededor de 60 especies vegetales que tienen importancia económica para las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un helecho que es comestible, localmente se le conoce como ulpu. Todavía algunas personas saben cómo prepararlo, como un picante. Es bastante agradable y recontranutritivo. En el bosque también encontramos algunos hongos, ¿no? Que la gente suele colectar y consumir directamente, ¿no? Entonces, hay un tema de servicios ecosistémicos importantes también en el santuario, ¿no? Lo que recolectan y que por ahí les pueda quedar como excedente, obviamente lo comercializan en los mercados locales. Entonces, esta biodiversidad es muy importante para la gente que vive dentro, como también para la gente que vive fuera, ¿no? Los conocedores sobre todo. Entonces, también sobre la biodiversidad podemos decir de que existen alrededor de 60 especies de orquídeas, ¿no? Este número va cambiando a medida que los guardaparques se encuentran en una orquídea nueva por allí, ¿no? Aquí vemos en imágenes algunas de las que ya tenemos registradas, de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas. Felizmente, y digo felizmente porque a veces la cultura nuestra de visitar un área natural protegida no es la mejor, se encuentran fuera del camino turístico. Porque si estuviesen allí al alcance de la mano, seguramente nos quedamos sin ninguna de ellas, ¿no? Entonces, están en determinados sitios en el santuario donde los guardaparques saben cómo monitorearlas, ¿no? A lo largo del año. Otro valor importante sobre el santuario es que tenemos registradas alrededor de 23 especies de mamíferos nativos. No estamos considerando aquí a algunas especies de roedores introducidos, ¿no? Entonces, aquí vemos en imágenes algunos de ellos, desde los más pequeños, el cubisilvestre, algunos marsupiales como esta raposa, murciélagos que son importantísimos para los ecosistemas. Perdámosle un poco ese temor o dejemos de lado alguna desinformación que viene circulando últimamente sobre estas especies que son muy importantes para los ecosistemas y para el hombre. Vizcachas, venados, pumas, zorros, zorrinos, en fin. Es una lista interesante de 23 especies que debemos seguir monitoreando y estudiando, ¿no? Para comprender mejor su ecología y cómo es que juegan un rol importante en la conservación de los bosques también. Bien, quizá el grupo más estudiado se centra en las aves. Hay alrededor de 197 especies registradas, de las cuales destaca un grupo importante, ¿no? El de los picaflores, que son en cantidad más o menos 23 especies. Digo, destaca porque es una cantidad de picaflores muy grande para un área tan chiquita y todos existen, ¿no? Entonces, la oferta alimenticia que deben encontrar en el santuario debe ser interesante, ¿no? Algo como para estudiar de repente, ¿no? Entonces, también hay aves de diferentes colores, formas y tamaños. El santuario es un buen sitio para empezar a aprender a observarlas, aprender a estudiarlas. Entonces, es una invitación para muchos de ustedes también. En cuanto a otros grupos, como los anfibios, los reptiles, algunos invertebrados, sí hay que decir que hacen falta mayores iniciativas de investigación. Se conocen algunos datos, pero lamentablemente no a niveles en los que podemos decir están bien estudiados, ¿no? Entonces, sí, es otra invitación para ustedes, para ver la posibilidad de que puedan estudiar estos grupos, conocer la riqueza o la diversidad que realmente tiene el santuario para este grupo de animales, que también son importantes, ¿no? Algunos pueden parecerles desagradables a la vista, pero son especies increíbles, ¿no? Por las funciones que cumplen. Luego, podemos mencionar de que de toda esta diversidad que hemos visto así muy rápidamente, podemos mencionar algunas especies que son endémicas, ya sea del santuario como estas dos, ¿no? Una especie de jera, pariente del tarwi, que fue descrito en 1930 y que luego nadie más lo ha reportado en otro sitio, por lo que sigue siendo endémico de Ampay, hasta que alguien diga, no, yo también lo he visto en otro lugar, esta es mi prueba, va a seguir siendo endémico. Otra especie endémica del bosque de Intimpas es este alacrán, Orobotriurus Ampay, se llama justamente, un colega cusqueño lo reportó, lo descubrió y lo describió para la ciencia en el año 2003, y también esta especie de ave, el colespina de Apurímac, que si bien no es endémica del santuario, pero sí es endémica, creo yo, de la provincia de Abancay. No sale de Abancay, está básicamente en la montaña de Ampay, así que ocupa sus bosques, es muy fácil de observar y de escuchar, entonces creo que todos los abanquinos debemos conocerlo bien. Esas son las especies endémicas, digamos, las que su distribución está restringida, ya sea al santuario o a la montaña. Como especies amenazadas de la flora, podemos mencionar a la misma Intimpa, que está como casi amenazado ahorita, y a la Unca, que es un arbolito bastante grande, bastante bonito de apreciar también cuando conforma bosques, que está como casi amenazado. Esta especie ha sido muy, pero muy talada años anteriores, principalmente para la erupción de carbón. Entonces, el día de hoy se encuentra protegida en el santuario y esperemos, pues, de que con los años todavía el santuario sea un lugar en el que la gente pueda apreciar a este árbol. De la fauna podemos decir que tenemos cinco especies amenazadas. El condo, que eventualmente cruza el santuario, lo podemos ver en la parte alta, de factchas sobre todo. El puma, que también pasa por el santuario. Tenemos una especie de perdiz, que está como vulnerable. El churrete real, que fue registrado en 2003 también en el santuario. Está en peligro crítico esta especie de avesí, realmente necesita mucho trabajo para que pueda sobrevivir, digamos. Tiene que ver básicamente con las presiones que sufren sus hábitats también. Y el colespina de apurima, que también es vulnerable. Entonces, estas son cinco especies de la fauna que están amenazadas actualmente. ¿Y por qué es importante esta biodiversidad? Aquí voy a presentar un pequeño diagrama. Vemos que la diversidad del santuario puede ser a nivel de especies o también a nivel de ecosistemas. Entonces, entre ambos, obviamente hay procesos que fluyen, que puede ser la polinización o la dispersión. Entonces, uno asegura la existencia del otro y viceversa también. Entonces, hay procesos que fluyen de manera natural entre ambos elementos de la biodiversidad. Y asociado a los ecosistemas, podemos mencionar a muchos servicios ecosistémicos, ¿no? De los cuales nos beneficiamos, en este caso, ya las personas que vivimos en Abancay, las personas que viven en la zona de amortiguamiento y dentro del mismo santuario también, ¿no? Está el tema de captura de carbono, ¿no? Muchas de las emisiones de Abancay, del parque automotor, de las fábricas, de las pollerías, pienso yo, son capturados principalmente por los bosques que tenemos alrededor. Principalmente los de Abancay, ¿no? El tema de la regulación del clima, esas lluviecitas locales que tenemos siempre y que bajan del santuario, se debe a su cobertura vegetal, principalmente, ¿no? El tema del recurso hídrico es importantísimo. Tenemos un glacial en la parte alta. Y el tema del ecoturismo, ¿no? Con la belleza paisajística que genera muchos beneficios, ¿no? Y que potencialmente puede generar muchos más. Entonces, hay un montón de servicios ecosistémicos que están relacionados a estos ecosistemas y que hacen que estos ecosistemas merezcan ser conservados, ¿no? Hay un tema de uso de recursos naturales también. Hemos visto algunos ejemplos en las diapositivas anteriores. Y también hay un tema de mitigación de los efectos del cambio climático. Si mantenemos nosotros las condiciones del santuario intactas, a futuro, definitivamente, nos vamos a beneficiar también y vamos a sufrir en menor grado los efectos del cambio climático. Entonces, por esas razones es importante conservar el santuario. Otra de las razones es que el turismo que se realiza en el santuario es una oportunidad para todos, ¿no? Vemos en esta gráfica la evolución un poco de los visitantes en los últimos 11 años, ¿no? No bajamos de 3 mil al año. Hemos tenido algunos picos sobre todo en el año 2012, en el 2017, ¿no? Pero la tendencia se mantiene. Hay que seguir promocionando y difundiendo. No solamente para que el CERNAM tenga más ingresos, ¿no? Porque se sabe que tenemos una tarifa de ingresos, sino también por esta razón, ¿no? Porque hay personas que pueden beneficiarse del turismo. Hace un tiempo con la colaboración de un proyecto formamos o pudimos conformar una asociación de prestadores de servicios, ¿no? Que prestaban tres servicios principalmente, orientación, gastronomía y artesanía. Entonces, dense cuenta un poco de sus trabajos. El protagonista de estos portalapiceros, fíjense, es el Colespina de Apurímac. Aquí hay muchas flores silvestres del santuario que inspiran estos llaveritos. Aquí están las señoras trabajando en su taller. Entonces, ¿ustedes creen que estas señoras al inspirarse en elementos del santuario van a hacer actividades que atenten contra sus propios recursos naturales? Yo pienso que no. Al contrario, esto genera conciencia, genera mucha sensibilidad. Entonces, hay que seguir impulsando este tipo de iniciativas. Lo malo es que a veces cuando los proyectos terminan, las personas pierden un poco el interés, pero hay que apoyarlos, hay que continuar en ese trabajo. Entonces, no solamente benefician a las personas del santuario, sino también a los operadores turísticos que puede haber en la ciudad de Abancay, a los mismos visitantes, porque si tenemos un día malo nosotros y subimos al santuario, al momento de bajar, la sensación no va a ser la misma, vamos a estar mucho más tranquilos, mucho más relajados, entonces, todos recibimos de alguna manera bienestar. Por otro lado, es importante conservar el santuario porque es fuente de conocimientos y de información. En ese sentido, desde el año 2015, las investigaciones son gratuitas en las áreas naturales protegidas y aquí los actores importantes son los estudiantes universitarios. La mejor forma de que estas casas de estudio puedan promover la profesionalización de sus estudiantes es a través de la investigación. Entonces, aquí en el santuario tienen las puertas abiertas. Es cuestión de que vengan, nos cuenten qué es lo que quieren hacer, nosotros les decimos el procedimiento que es gratuito, repito, y bienvenidos. Otro tema importante tiene que ver con algunos retos que tenemos a futuro en la gestión. Formalizar algunas actividades dentro del santuario es importante. El aprovechamiento sostenible de recursos tiene que ver con la formalización porque todas las personas que viven dentro van a poder realizar sus actividades ya sean de agricultura o de ganadería de acuerdo a ley y eso significa que van a contribuir con los procesos de conservación. Otra cosa que queremos hacer es que aquí las personas que de repente se dedican a algunas actividades que tienen algunos impactos negativos es cambiarles el paradigma y hacer que cambien a la crianza de animales menores, por ejemplo. entonces en ese sentido nosotros vamos a impulsar este tipo de cambio y darle un valor agregado a estos productos. Se imagina un mercado en donde se venda o se comercialice carne de cuy certificada de un área natural protegida obviamente va a tener un montón de interesados en comprar entonces es cuestión de tiempo y de mucha negociación con los moradores del santuario para llegar a esa realidad entonces este es otro reto que nos planteamos a futuro el tema de la educación ambiental también es importante el mensaje que llevamos a los niños siempre es bien acogido los niños entienden muy rápidamente la importancia de conservar este espacio es un poco más difícil trabajarlo con chicos de secundaria llegan incluso a realizar actividades como estas pero vamos a continuar en esa tarea nosotros confiamos en que las futuras generaciones puedan cambiar el panorama y con las que actualmente están pues hacer el esfuerzo igualmente seguramente algún cambio vamos a lograr dentro del santuario también hay algunas actividades que todavía necesitan un cambio de paradigma el tema del aprovechamiento de recursos tiene que ser sostenible hay que ordenar la ganadería evitar la comercialización de algunas especies a fin de año y el tema de los incendios que es quizá el mayor problema que tenemos ahorita en la gestión entonces es importante seguir haciendo los esfuerzos para que la gente entienda de la importancia del santuario otra cosa otra razón importante por la que debemos conservar el santuario es porque estamos haciendo la resistencia fíjense a Purima que está muy concesionado últimamente principalmente la minería entonces no hay espacio para la conservación y en caso haya por ahí algún lugar hay que ver la posibilidad de que se realicen los estudios del caso para que así sea pero por el momento estamos aquí en un espacio haciendo la resistencia como se dice bueno finalmente ¿por qué conservar el santuario? por lo hermoso que es dénse cuenta de todos los valores que tiene paisajes flora fauna es un motivo para sentirnos orgullosos como purimeños y desde nuestra perspectiva ya sea como ciudadano como visitante como universitario como profesional contribuir con ese objetivo es algo que nos debería hacer sentir muy orgullosos como repito entonces les agradezco la atención no sé dejo dejo un poco la posta al moderador para ver si hay espacio o preguntas muchas gracias buenas tardes si tiene alguna pregunta por favor sería bueno que lo hagan por el chat o por directamente por el audio aquí tenemos una pregunta dice ¿se realiza alguna evaluación la especie de fauna en amenazas que está en el santuario? Rinto por favor me repite la pregunta ok ya vieron ¿se realiza alguna evaluación a las especies de fauna amenazadas que están en el santuario? sí principalmente a una de ellas que es el colespina de apurímaca la especie de ave que vimos en el plan maestro vigente lo tenemos como un elemento ambiental y por tanto anualmente o cada dos años mejor dicho le hacemos un monitoreo en este monitoreo han participado incluso voluntarios de las universidades y han visto de cerca cómo es el trabajo y bueno de momento la especie se mantiene estable dentro del santuario prosiguiendo con las preguntas de biólogos tenemos la siguiente pregunta que es ¿cuáles son las principales no, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene el santuario nacional en el país? bien, ahorita en este momento puedo mencionar dos que para nosotros definitivamente es un reto el primero es el ordenamiento de la actividad ganadera necesitamos llegar a muchos acuerdos con las personas que se dedican a esta actividad para reducir de alguna manera los impactos negativos que reciben los ecosistemas una estrategia puede ser por ejemplo hacer que se dediquen a la crianza de animales menores ahí vamos a pedir el apoyo por ejemplo a programas del estado a ONGs que ven el tema productivo queremos cambiar ese paradigma con ellos y el segundo tema es el tema de los incendios en el mes de agosto septiembre donde se intensifican mucho estamos con mucho estrés levantamos la cabeza todas las mañanas hacia el santuario a ver si es que ya están haciendo alguna quema llegamos a hacer acuerdos con las personas pero creemos que entra por un oído y sale por el otro o desconocen lo que firman y cuando conversamos con las personas que viven cerca donde ha habido un incendio siempre la respuesta es yo no he visto nada yo no sé nada no he escuchado nada tampoco entonces todo queda allí y todos los esfuerzos tienen que estar orientados a apagar el incendio el último el año pasado hemos tenido uno que hemos podido apagar recién en cinco días con ayuda de guardaparques de otras áreas naturales protegidas entonces tenemos que encontrar una estrategia mucho más eficaz para solucionar este problema siguiendo con la ronda de preguntas tenemos una pregunta de Alex Claudio que dice buenas tardes ¿existe algún empadronamiento de las personas que viven dentro del santuario? sí correcto es una actividad que se hace de manera permanente desde que el santuario era administrado por el INRENA todavía entonces todos los años hacemos un registro de todas las personas que viven dentro del santuario familias con cuatro cinco a veces seis integrantes sabemos también qué actividades realizan cuántas personas viven por familia cuántos animales tienen etcétera sí sí tenemos un registro actualizado la siguiente pregunta tenemos de paul que habla cuál ha sido el principal problema identificado para la conservación del santuario nacional bien se parece mucho a la primera pregunta los dos principales ahorita por resolver ganadería y quemas quemas controladas incendios ese es nuestro mayor reto ahora prosiguiendo con la pregunta tenemos la pregunta de aurora dice ¿cuáles son los requisitos para hacer el voluntariado? el principal tener el interés y el corazón de ser un guardaparque hacemos la convocatoria dos veces al año para este 2020 se hizo la convocatoria justo antes de la cuarentena ahorita están con nosotros dos voluntarios y la segunda convocatoria en teoría debería ser ahora en julio pero en esta coyuntura vamos a ver qué postura toma la institución todavía no sabemos tenemos la siguiente pregunta de Glendi ¿qué temas prioritarios de investigación hacen falta en el santuario nacional de EMPAI? tenemos una relación de investigaciones prioritarias con investigación prioritaria se refiere a aquellos temas que pueden ser realizados a modo de tesis de pregrado o de posgrado cuya información va a servir a la gestión para tomar decisiones entonces tenemos toda una relación que hemos trabajado en coordinación con la sede central que cualquier universitario en Abancai me puede escribir un mensaje a esta dirección de correo y yo se la puedo compartir para ver si es que su interés o inquietud está justamente dentro de esta lista ¿no? ¿no? La siguiente pregunta tenemos de Emilie dice ¿cómo puede participar la ciudadanía en la conservación del santuario? Durante el año tenemos algunas acciones en las que convocamos la participación de la ciudadanía ya sea para temas de voluntariado ya sea para apoyo en el monitoreo ya sea para algunos patrullajes incluso o para las acciones de reforestación y hemos tenido buena respuesta ahora si fuera de esas actividades hay personas interesadas en querer contribuir una forma sería primero indicándonos de qué manera quiere hacerlo y ya quedaría en la gestión ver la manera en que esta persona pueda participar ¿no? Entonces está abierto al interés y a la inquietud de los ciudadanos también Como siguiente pregunta tenemos de Yesenia que dice ¿Cómo se trabaja con la población que aún realizan agricultura y pastoreo de crianza de vacunas en el santuario o cercanos al santuario? Para el tema de la agricultura este registro del que hice mención hace un rato nos permite saber cómo es que manejan sus parcelas dentro del santuario ¿no? Hasta dónde llegan esas parcelas ¿no? De modo que cuando quieren hacer una roturación quieren hacer una siembra o una cosecha normalmente nos avisan en el puesto de control o en la oficina y lo que hace el personal guardaparque es ir a campo el día que coordinamos con ellos para supervisar que sus actividades no excedan lo que normalmente se les está permitido ¿no? Que no haya por ejemplo extensión de la frontera agrícola que no se utilicen pesticidas agroquímicos por ejemplo en el proceso eso con respecto al tema agrícola ¿no? Con respecto al tema de ganadería que es donde necesitamos hacer mucho más trabajo tenemos por ejemplo acuerdos con 11 criadores ¿no? Estos 11 criadores saben dónde pueden pastar sus ganados y dónde no por ejemplo a veces hemos tenido que sancionar a uno que otro por incumplimiento de acuerdos es algo que no nos gusta pero que la ley nos exige hacer entonces lo que tenemos que hacer es llegar a más acuerdos con quienes todavía no los tenemos ¿no? Como la última pregunta para financiar la ronda de preguntas viene de Alex Pariona dice ¿qué medidas se tomarán este año para evitar los incendios forestales en el interior del área neutral protegida? Algo interesante que hemos hecho en este primer trimestre del año 2020 es habernos reunido con los moradores que viven cerca de las zonas en donde hemos tenido incendios de Pajonal en los últimos cinco años nos hemos reunido con ellos les hemos dicho por qué no se debe usar el fuego para ninguna actividad les hemos indicado ellos mismos han hecho una reflexión de lo difícil que es trabajar para apagar un incendio y hemos firmado un acuerdo con ellos entonces el mayor logro este año es por lo menos haber sensibilizado a esas personas y tener un acto administrativo con ellos eso es importante para la gestión entonces eso nos permite a nosotros tener la certeza de que estas personas no van a usar fuego y que además nos van a reportar la presencia de algunas personas extrañas ellos siempre nos dicen por acá caminan personas que no conocemos entonces van a formar parte ellos ahora de nuestras actividades de control y vigilancia también ven cualquier persona extraña y nos van a pasar la voz entonces yo pienso que de alguna manera con esto vamos a reducir el riesgo de tener una quema o un incendio entonces vamos a ver cómo nos va el mes de agosto o septiembre con esa implementación como terminando el ponente pasamos ahora con el siguiente ponente que sería el ingeniero que sería el ingeniero John Baker tiene más o menos un historial es un científico ambiental con estudios de maestría con la Universidad Polémica de Suiza con estudios posgrados de la dictadura de enseñanza de la biología y el desarrollo y con la cooperación nacional de la misma universidad tiene más de 10 años de experiencia laboral de la cooperación internacional en el Perú con el enfoque en el periodismo y trabaja en el programa Econova Cambio Climático Programa PAP y bosques andinas y proyectos de infraestructura natural para la seguridad hídrica actualmente es consultor es consultor en la Universidad Alto Andinas Alto Andinas adaptación basada en los sistemas de infraestructura natural y siembra y cosecha de agua con especial enfoque en los bofedales es integrante de la ONG Asociación de Conservación y Estudios de Montañas Andinas Amazónicas ACEMA y en un grupo de investigación de la Universidad Nacional la Universidad de Suiza llegó llegó como a la primera vez 2007 desde entonces mantiene un interés y un cariño especial para la biodiversidad natural y cultural es autor de la guía de turismo de Manconubes de Saigüite Choquequirao Ampay y en el año 2015 inició con un sistema de monitoreo ecohídrico y a lo largo plazo de la microconca de la principal de la principal bofedal de la zona de amartiguamiento de Santana Nacional de Ampay pasando con su tema de exposición es el estado actual de la importancia de los bofedales en Apolimax paso al biólogo no al ingeniero Jan Berber disculpeme ya muy buenas noches a todos muchas gracias por la invitación y bueno felicitaciones a a los organizadores siempre bueno me gusta mucho participar en esos eventos esa vez ha sido un poco a corto plazo pero encantado de presentar algo y bueno como se ha dicho como Rinto ya ha dicho sobre bofedales y bueno voy a tratar de darles un pequeño resumen como están los bofedales en la región de Apurímac vamos a ver si debería seguir la presentación ya listo entonces bueno bofedal seguramente han escuchado muchas veces ese término no es un término muy preciso por lo tanto sí creo que es bueno mostrar un par de fotos al inicio como parecen los bofedales por lo menos del norte de Apurímac aquí justo un poco siguiendo con con el tema con el área del del Ampay aquí podemos ver la parte alta del valle de la Facha donde se encuentra justo bueno el bofedal más grande en en toda la zona de amortiguamiento del santuario nacional de Ampay incluso adentro del mismo santuario el área protegida no hay un bofedal más grande quizás han caminado por ahí en algún momento hay un camino también también es una ruta que se puede caminar desde Guanipaca a Jerrapata otro ejemplo de bofedal y la verdad ahí inician básicamente hacia el sur hay una buena cantidad de bofedales o área de bofedal eso es Rontojocha que seguramente conocen sobre todo aquellos que son de Abancay y bueno es una de las microcuencas acá que podemos ver en Rontojocha y un bofedal bueno es un poco diferente del otro bofedal en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional de Ampay entonces habían intentos de describir lo que es un bofedal y todavía entre los colegas que trabajan en bofedales al nivel del país hay discusión bofedal es un término todavía bastante coloquial y por lo tanto falta definirlo bastante mejor uno de los primeros intentos ha sido de mi colega amiga Mónica Maldonado que ya tiene mucha experiencia en investigación en bofedales lo que ella ha publicado hace ya un par de años en 2014 es una bueno una agrupación en cuatro tipos de bofedales tenemos esos de turbera de distiquia distiquia es una planta característica de bofedales pero no siempre hay distiquia por ejemplo en el bofedal en la cabecera del valle de la farcha no hay distiquia en rontojocha si hay después hay otros que son tuberas con musco y arbustos hay prados turbosos y hay césped de arroyo lo que sí es importante mencionar en ese contexto es que muchas veces se puede encontrar combinaciones de esos cuatro tipos de vegetación en un solo bofedal entonces es como un mosaico diverso y complejo son ecosistemas híbridos es decir que es entre acuático y terrestre segunda estación hay unos que secan también en la época seca y bueno hay desde el año pasado también una definición oficial del MINAM justo en su publicación con los ecosistemas de Perú se ha tratado de definir mejor lo que es un bofedal entonces aquí lo he puesto es un ecosistema andino hidromórfico o sea bastante influenciado por el agua con vegetación herbácea de tipo hidrófila o sea plantas que les gusta la humedad y que pueden sobrevivir también en ese ambiente que se presenta en los Andes sobre suelos planos en depresiones o ligeramente inclinados permanentemente inundados o saturados de agua corriente hay normalmente un mal drenaje o sea el agua se queda en los bofedales un buen tiempo con vegetación densa y compacta siempre verde por eso se ve muchas veces como islas verdes en un paisaje más marrón en la época seca en Apurímac disculpe estimado estimado Ian le pediría por favor que pueda proyectar sus PPTs se ha quedado en la primera diapositiva para que podamos seguir oyendo su presentación por favor ya yo yo estoy en en la otra pero voy a tratar agrandar si la puedes agrandar por favor si quizás voy voy a proyectar mi escritorio quizás va a avanzar más rápidamente si lo si lo hago así a ver ahorita se puede ver la descripción si 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 está bien en la pantalla está el PPT de bofedales definición preliminar en el pelu exacto entonces no han visto lo otro no han visto lo puedo pasar un ratito no se estaba viendo ah ok disculpen es que listo puede continuar muchas gracias ya gracias por el aviso más bien entonces lo voy a pasar rapidito eso es rontojocha y esos son los cuatro tipos no entonces no voy a decir más ahorita seguimos con con las definiciones la de del minam entonces siempre verde deporte almohadillado o en cojín la fisonomía de la vegetación corresponde a herbasales de 0.1 a 0.5 metros los suelos orgánicos pueden ser profundos y con turba no necesariamente un bofedal tiene que ser una turbera o sea que contiene turba pero una buena cantidad un buen porcentaje de los porfedales si son turberas y bueno eso está dentro del grupo de los humedales andinos donde también están los lagos etcétera y bueno aquí también Mónica Mardonado había definido un par de aspectos más en su publicación de 2014 y bueno lo había aquí resaltado porque me parece importante mencionar eso también porque al final no se han incluido estos aspectos en la definición del Minam que son bueno varios tipos de comunidades vegetales o sea cada bofedal es un poco diferente del otro eso es importante notar y pueden ser estacionales o permanentes según el área donde se encuentran porque también bueno hay en la puna húmeda como en Apurímac hay en la puna seca como Arequipa más al sur del Perú y claro hasta Bolivia Chile hasta Argentina incluso y pueden ser naturales o artificiales eso también es algo que es importante notar se puede crear bofedales y sobre todo se puede ampliar bofedales con un riego especial y es una técnica que se usa bueno se usa sobre todo en el altiplano donde están los alpaqueros que viven de la crianza de alpacas bueno al nivel del Perú eso es el mapa de los ecosistemas del Perú y el mapa mismo no podemos ver mucho de los porfedales porque no es son más puntitos que no son tipo franjas continuas son más puntitos hay muy pequeños hay más grandes eso se puede ver en ese círculo al lado derecho ahí esos puntitos esos son bofedales que se ha identificado y es como 0.42% del área del territorio nacional y bueno están diferentes en varias regiones ahí está Apurímac también que tiene buena cantidad y otras otras regiones andinas más y bueno digo mínimo acá porque eso depende mucho del tipo de análisis que se hace y de la resolución de las imágenes satelitales en verdad son bueno deben ser bastante más pero es como una acumulación de muchos puntitos chiquitos en cuanto a Apurímac hay diferentes mapas que ya se ha hecho uno es el Minam de 2010 es el mapa de humedales ahí se puede ver los puntitos rojos y también se nota hacia el sur Abancay hacia el sur aumentan los porfedales ¿no? Este es otro mapa de Agua Andes un proyecto que creo que ya está por cerrar o ha cerrado con mayor detalle y aquí han llegado a 2.15% del área departamental y últimamente un mapa que recién he visto en febrero que es el gobierno regional de Apurímac de la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente y bueno están trabajando el tema y también hay dos proyectos si no me equivoco en Cotabambas donde ya están viendo el tema de porfedales con mayor detalle habría que ver no sé exactamente los detalles de ese mapa pero me parece un poco exagerado en el área que es mucha área ahí dice 710.000 hectáreas probablemente se ha hecho también con imágenes satelitales y falta hacer la confirmación in situ en el campo eso siempre es muy importante bueno porque son importantes también como ha dicho el biólogo Jaime antes del bosque de intimpas o bueno de otros ecosistemas en el santuario hablamos de servicios ecosistémicos y ahí los porfedales tienen barrios tiene almacenamiento temporal y provisión continua de agua son como esponjas parecidas a los bosques de niebla o bosques montanos también generan un microclima se puede decir regulan el ciclo hídrico y el flujo hídrico son amortiguadores en caso de eventos de precipitaciones extremas o sea pueden ya como amortiguar esos efectos para que no vaya todo en caso de bueno de Apurímac de la cuenca del río marino que no vaya todo a bancar y al toque cuando hay fuertes lluvias más bien se acumula como en los bosques también y en suelo en general sitios de pastoreo para camélidos pero también para ganado introducido sobre todo en Apurímac básicamente en el norte centro sobre todo ganado introducido y más al sur ahí también hay camélidos producción de biomasa y almacenamiento son sumidores de carbono o sea pueden ser tuberas como he dicho antes filtración y purificación del agua archivos paleoclimáticos eso es muy interesante porque básicamente se puede leer la historia en la turba o en los suelos de los bofedales la historia de bueno de como los los glaciares se han se han retirado y que las capas que después se han depositado conservación de la biodiversidad altoandina hablamos de aves de pequeños mamíferos de plantas de insectos prevención de la erosión también es muy importante provisión de combustible y material para construcción champas en Apurímac creo que es más por el sur que se hace eso no lo he visto en el norte y también recreación y ecoturismo también son bastante atractivos digamos otro aspecto es que son como son ecosistemas frágiles y a la vez son indicadores o señales del cambio global o sea no solamente del cambio climático también del cambio o del cambio causado por impactos de nosotros del hombre aquí podemos ver el mismo bofedal en el santuario en la zona de amortiguamiento y aquí solo se ve la estacionalidad y se puede ver la intensidad del verde que cambia durante un año y obviamente en un contexto de cambio climático que llegamos habrán cambios en precipitación en régimen de precipitación eso también puede cambiar a través del tiempo entonces es importante de monitorear y bueno los porfedales a la vez también son como libros se puede leer un poco cómo está el socio ecosistema o sea cómo está el clima en el área y cómo es el tema del impacto que recibe por diferentes actividades del hombre sobre todo pastoreo y bueno los porfedales también son como una oportunidad para la adaptación al cambio climático son uno de los primeros ecosistemas que se encuentra en las bueno en el recorrido del agua desde las cabeceras de cuenca y los primeros ecosistemas donde se puede intervenir con un mejor manejo se puede manejar el pastoreo por ejemplo también se puede irrigar bofedales como se conoce de diferentes sitios y por lo tanto ahí también tiene su su función y se habla ahí de infraestructura natural que claro pueden ser bofedales pueden ser también bosques otros ecosistemas alto andinos y hay esa estimada nos quedan cinco minutos por ponencia ya perfecto gracias y bueno hay una necesidad de monitoreo porque solo se puede manejar mejor si se conoce su funcionamiento y por lo tanto es importante ese tipo de trabajos que bueno estamos justo ejecutando en el norte de Apurímac entonces entonces tiene tiene su rol y importancia en lo que es la gestión integral de micro cuencas aquí hay un ejemplo un dibujo de Sierra Azul ese programa del estado del ministerio de agricultura donde se trata de recuperar las fuentes de agua en las alturas y es una combinación de diferentes técnicas ahí se habla de infraestructura natural que por ejemplo son los bofedales pero a la vez también de infraestructura gris o seminatural que serían por ejemplo hochas y la cosa es encontrar ahí un balance un equilibrio una buena combinación de técnicas para poder garantizar en un contexto de cambio climático el flujo del agua hacia partes bajas donde se produce básicamente donde se necesita el agua para la producción en diferentes formas en la práctica bueno hay un buen ejemplo en Apurima que es Rontojocha donde si estamos bueno estamos monitoreando diferentes instituciones que están involucradas ahí liderado por sedes por el programa bosques andinos de Helvetas y bueno a la vez también hay infraestructura gris nuevas represas que se han construido por ahí y todo eso está en un marco de de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos o sea en la banca se paga un poco más en las políticas de agua les otorga de manera gratuita una constancia de participación en el programa de capacitación con PIT hay una interferencia acá ya PIT por favor les diría que mantengas un micrófono que viene apagado si habría que tal ya listo entonces peligros desafíos en Apurima hay peligros incluso en el tema de siembra y cosecha de agua lo que acaban de ver de Sierra Azul puede ser que se que se destruye bofedales porque se pone por ejemplo una jocha en un sitio donde no se debería poner jocha porque ya hay bofedal y es mejor tener un bofedal que una jocha construcción de represas resaborios eso corta muchas veces el flujo del agua el flujo natural lo que puede hasta drenar un bofedal bueno Rontojocha esa foto es de Rontojocha por ejemplo donde hay una combinación muy interesante pero a la vez también hay que ver cómo se va a manejar el futuro quema de pastizales alrededor de bofedales eso ya hemos escuchado esa foto también es justo de Lampay también drenajes que se hace para ampliar la frontera agrícola sobre pastoreo y finalmente también el tema de minería acá pueden ver y ya lo han visto en la presentación del biólogo Jaime qué tal está la situación de las concesiones mineras y aquí eso es del año 2016 eso está ahorita y creo que es el mismo que ha presentado el biólogo Jaime y pueden ver aquí tenemos el mapa de Aguandes a la izquierda donde están los bofedales en verde y eso son las concesiones entonces qué está pasando hay mucha se sobrelapa bastante y según ley ahorita las empresas mineras y todavía hay poca actividad en Apurímac en cuanto a las concesiones la mayoría no está todavía en ejecución pero está en espera y si se ejecuta eso muchos bofedales se encuentran justamente en las áreas de operaciones y lo que el Estado obliga a las empresas es que se recompensa o sea se puede se puede trabajar donde hay bofedales pero se tiene que recompensar en otras áreas en la región y eso va a ser muy interesante ver cómo se va a tratar este tema es un desafío un enorme desafío y la verdad viendo ese mapa sí es un poco hay un poco de miedo lo que va a pasar con los bofedales en Apurímac finalmente bueno quiero mencionar desde la ONG de la cual estoy parte justo en en unas semanas probablemente vamos a darle un poco más de enfoque en ese tema de bofedales y pueden encontrar esos temas también o material al respecto en la página web y en el Facebook también donde está como la ruta del gato andino y bueno eso lo que acabo de comentarles es son muchas experiencias durante varios años que hemos podido hacer en grupo muchos estudiantes que han apoyado en el trabajo de campo hay dos sitios de monitoreo en bofedales en el norte de Apurímac que es justo en el Lampay la zona de amortiguamiento y en Rontojocha entonces aquí están espero que estén todos a veces me olvido de alguien y bueno ya mis disculpas del caso si es así pero aquí hay muchos estudiantes que han aportado en el trabajo de campo en ambos sitios o solo en uno de los sitios y eso solo es posible con ese apoyo de estudiantes en mejor de los casos de las universidades locales en este caso es Apurímac y Cusco sobre todo de esas universidades y bueno financiamiento para ese trabajo tuvimos del PAC Perú que ya no existe y de Bosques Andinos dos programas de la cooperación Suiza Bosques Andinos sigue activo y justo está fuerte ahorita en el tema de Rontojocha en el área de Rontojocha y CEDES la ONG local que justo está viendo junto con Bosques Andinos Rontojocha y también el Lampay que ha sido desde 2015 el aliado para poder monitorear en el mismo en la misma zona de amortiguamiento ¿no? Gracias la primera página pero es fácil es Apurímac Perú arroba gmail.com Sí, señor Jan le agradecemos de sobremanera por su excelente ponencia vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas la primera sería si hay actividades humanas aparte del pastoreo que estén afectando la conservación de los bofedales sí bueno como he mencionado eso son básicamente las las actividades principales como la construcción de represas puede ser un problema incluso como he dicho la construcción de rocha puede causar un problema porque apenas que se se desvía el agua que normalmente recibe un bofedal ahí también entran carreteras por ejemplo infraestructura entonces cuando se se corta esos flujos naturales del agua al bofedal lo que va a pasar es que que se va a secar con el tiempo ¿no? y qué pasa si se seca un bofedal si es una turbera si tiene turba se va bueno se va de 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 depositar el o de componer la turba o sea habrá emisiones de 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 CO2 de metano y se pierde ese servicio ecosistémico y por lo tanto lo peor que se puede hacer en bofedal es es cortar los flujos naturales de agua porque no es la lluvia o sea la lluvia es muy poco la lluvia directa que cae a esas áreas a los bofedales no es suficiente para poder mantener el nivel o la napa la napa freática el agua subterránea que es bastante alto normalmente casi en la superficie en bofedales que están de buena salud entonces si se hace eso es fatal ¿no? ahí justo viene la gran preocupación con los proyectos mineros que lo bueno es que últimamente o en los últimos años se le ha dado más importancia a esos ecosistemas a bofedales ya se cuenta de una con una definición en ese atlas de los ecosistemas del Perú lo que ayuda que digamos en la minería ya no se puede decir ah no eso no es bofedal o eso es solo estacional ¿no? entonces no no es frágil o no hay que tratarlo como un ecosistema frágil entonces ahí las leyes se han mejorado las leyes y por lo tanto ahorita lo que se tiene que hacer si se interviene en el bofedal en el área de una concesión minera por ejemplo hay que recompensar y eso hay que hacer al nivel de lo que yo sepa hasta ahora es al nivel regional entonces puede ser por ejemplo que lo que hacen en el sur del Perú donde Teapurímac donde hay varios proyectos mineros que lo lo quieren recompensar en el norte y ahí tendrían que buscar bofedales y ver si hacen ampliación si tratan de crear un bofedal que no es fácil de hecho entonces así está está un poco el contexto actual ¿no? Sí perfecto gracias ingeniero Jan sería conveniente le comento que usted tiene unas cuantas preguntas también en el chat si los podría revisar por favor estamos ahorita con el tiempo bueno nuevamente le agradecemos su excelente ponencia estaríamos teniendo una segunda ronda de preguntas al finalizar todas las ponencias por favor que pueda revisar las preguntas que tenemos desde el chat muchas gracias ya gracias también muchas gracias bueno le daría el pase a Rinton que nos haga la presentación de nuestro siguiente ponente para poder continuar por favor Rinton muchas gracias Stephanie por el pase ahora siguiendo con la exposición tenemos la agroecología como gestión territorial y opción de vida por el ingeniero Yercy Caballero Polvino quien es director de ITMA Abancay ingeniero agrónomo magíster y economista docente universitario y presidente de la CAR y sus intereses de la agroecología son viajes caminar y correr doy pase al ingeniero Yercy gracias hola muy buenas noches a todos me escuchan ¿no? hola sí sí ingeniero Yercy se le escucha muy bien le agradeceríamos que pueda ampliar su ppt nada más gracias sí sí listo gracias por la oportunidad y en esta ocasión quiero compartir una reflexión ¿no? este en el sentido de que justamente los ponentes anteriores hablan de ecosistemas que son muy esenciales para nosotros y este y un estilo de vida que justamente estamos atravesando este no nos ayuda a conservarlos ¿no? entonces necesitamos transitar a un a un modo de vida mucho más este responsable y esa sería la agroecología ¿no? la agroecología a veces algunos comprendemos como algo muy abstracto ¿no? conceptos términos enfoques pero la agroecología se puede practicar la agroecología está lleno de técnicas y a veces algunos también relacionamos que la agroecología solo pueden practicar los que están relacionados con el trabajo en la chacra y no es así podemos practicar agroecología por ejemplo yendo a comprar a estos mercados donde traen directamente los campesinos los agricultores sus productos y dejando de ir a estos grandes centros comerciales que nos traen alimentos procesados ultra procesados que en nada nos alimentan ¿no? y y finalmente pues no ni siquiera tenemos un sistema inmunológico que nos pueda ayudar a enfrentar al COVID por ejemplo ¿no? Entonces Apurímac es una región alguna vez alguien dijo que era este el Perú era un papel arrugado ¿no? Raimondi dijo eso y Apurímac efectivamente es un papel arrugado que lo constituye en un territorio muy importante en un laboratorio prácticamente para la gran biodiversidad agrobiodiversidad que tenemos ¿no? existen por ejemplo cinco tipos de unidades climáticas ¿no? hay lugares que son secos lluviosos húmedos Apurímac tiene este su territorio está entre los 1900 metros sobre el nivel del mar que es el río Apurímac y tenemos los picos más altos entre 5000 metros sobre el nivel del mar ¿no? por ejemplo existen cinco tipos de unidades geomorfológicas hay lugares que son planicies laderas bañes ¿no? por ejemplo de las 38 zonas de vida que plantea Holdry 11 zonas de vida hay en Apurímac ¿no? está basada esta construcción de estas zonas de vida está basada en la temperatura precipitación altitud ¿no? y según estudios que se han ido haciendo que también siempre van actualizando en Apurímac hay 21 especies de árboles nativos muchos de ellos hay proyectos que lo están revalorando como nosotros desde ITMA hicimos un trabajo por reforestar con geuña hay 80 especies de flora 34 especies de microfauna 11 especies de flora y fauna lamentablemente que están en peligro crítico de extinción ¿no? hay diversidad de genes como papa maíz ¿no? y justamente algo que está asociado a eso es la diversidad de saberes ustedes no se imaginan si van a las comunidades campesinas seguramente algunos de los que son parte también cada uno de las localidades tiene una conexión con estos ecosistemas con estas con esta diversidad de genes a través de sus costumbres y saberes ¿no? y Apurímac es originario de algunas especies ¿no? como la papa ¿no? hay mucha papa nativa ecotipos de papas nativas se han hecho estudios maíz por ejemplo en Mariscal Gamarra hemos contado como 48 ecotipos de maíz es genial ¿no? hay camélidos la tuna ¿no? una fruta muy buena la quinoa tarui los cuyes ¿no? entonces estos estas especies comestibles son originarios pues también de Apurímac ¿no? y bajo esta bajo esta comprensión ¿no? bajo esta comprensión nuestras autoridades y nuestros representantes barriales de comunidades campesinas han construido un plan de desarrollo regional al 2021 que es justamente la herramienta que ayuda a conducir la región que orienta los proyectos en la región y yo siempre digo es como el agricultor que requiere ir a trabajar a la chacra y necesita un pico ¿no? o un rastrillo y las autoridades para gestionar Apurímac necesitan herramientas y una de las principales herramientas es el plan de desarrollo regional va a caducar al próximo año ya están ya este motivando su actualización y dice Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social producción diversificada ambientalmente sostenible que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de género mejorando la calidad de vida de sus habitantes la pregunta que sale ahí inmediatamente sería ¿y qué estamos haciendo para lograr esto en el 2021? y hay otras herramientas más que justamente siempre usamos para obtener los datos y lamentablemente este es el contexto en el que estamos actualmente hay alta prevalencia de anemia 53% de anemia 20% de desnutrición gran parte de las comunidades campesinas y las ciudades han transitado hacia el consumo de alimentos industrializados todos compramos productos industrializados todos hacemos cola en los supermercados se hacen ferias en los distritos y donde más se vende son los productos procesados empacados embolsados y también se usa mucho pesticida estos pesticidas se conocen como venenos venenos que en otros países están prohibidos venenos que en otros países están prohibidos y aquí nadie los regula y se usan para producir la quinoa papa palta anís choclo al choclo le aplican en inyectable faltando 15 días para la cosecha a cada mazorca de choclo le aplican en un inyectable el veneno directamente para antes de 15 días de la cosecha eso viene directamente a nuestra mesa y alguna vez yo preguntaba y yo les decía a esos agrícolas ¿ustedes realmente comen ese choclo? no, nosotros no comemos ese choclo ese choclo solamente lo producimos para vender y tenemos otra chacra para que nosotros consumamos pero eso está eso está en los mercados y justamente también lo que hacían referencia es una región minera y si han visto el mapa que presentó Jan Baker ahí se puede ver que están ahí las cuadrículas y más del 70% está concesionado y este año se supone o el próximo año debía haber empezado a operar cuatro complejos mineros si las bambas ya es complicado convivir en las bambas porque se se vulneran los derechos humanos cuatro complejos mineros más se va a hacer mucho más complejo ¿no? entonces estamos gestionando nuestro territorio con un enfoque extractivista o sea con un enfoque de aprovechar solamente la materia prima por eso lo más importante en la prima ahora es la minería la gente vive más de la minería de trabajar para las instituciones públicas ¿no? y luego antes era más importante el sector agropecuario ahora pasó a ser la tercera actividad en el periodo ¿no? se está debilitando a las comunidades campesinas los únicos que han defendido los territorios comunales nuestros territorios nuestros recursos naturales a las comunidades campesinas ¿no? hay un audio que se está interrumpiendo cállate mono hola ese audio estimados participantes por favor les agradeceríamos que mantenga sus micrófonos apagados para no interrumpir las ponencias muchas gracias vamos entonces yo les decía justamente las organizaciones que defendían nuestro territorio ¿no? para que lo mantengamos así en generaciones en generaciones eran las comunidades campesinas pero ahora hay políticas jóvenes que están socavando están destruyendo a las comunidades campesinas ¿no? poco a poco los vienen debilitando ¿no? hay corrupción ¿no? Apurímac es una región altamente vulnerable y la inseguridad alimentaria y probablemente se prevé en que en septiembre octubre y noviembre haya crisis alimentaria en el Perú y por lo tanto en Apurímac incluso van a tener que diseñarse proyectos de apoyo alimentario estamos analizando estos escenarios con las autoridades también ¿no? y ahora tenemos que adicionarle el famoso coronavirus que lo complejiza mucho más ¿no? entonces yo les decía también en el tema de agricultura ¿no? es importante ver existen tres tipos de agricultura hay una agricultura tradicional de autoconsumo subsistencia hay personas que trabajan este produciendo cantidades que los van a este conservar hasta la próxima cosecha que está bien el autoconsumo es una estrategia también porque así evitas que fuguen tus alimentos ¿no? es una agricultura que está muy relacionada a sus costumbres y otra agricultura convencional ¿no? donde se usan pesticidas agricultura muy dependiente de insumos externos y una tercera agricultura agroecológica algunos agricultores han innovado usan sus recursos locales producen abonos orgánicos para este manejar la chacra ¿no? existen estos tres tipos de agricultura entonces es importante pensar ¿no? que en este contexto debemos transitar a una nueva forma de convivencia a un nuevo estilo de gestionar nuestro territorio y todos muchos nos preguntamos y decimos ¿no? la agroecología a veces es algo muy abstracto y yo digo la agroecología no es solo la fertilidad de los suelos no es trabajar solamente las chacras la nutrición de las plantas los animales es mucho más que eso la agroecología la agroecología tampoco es un discurso abstracto no es algo que está ahí en el aire no la agroecología está lleno de prácticas es de propuestas de modo de vida la agroecología te convierte en altruista ¿no? los científicos y políticos ¿no? los técnicos a veces la agroecología entendemos diferente pero nuestros los productores los campesinos entienden de otra forma la agroecología ¿no? entonces la agroecología no es un derecho humano porque a veces creemos que el hombre las personas ¿no? somos los los más y están nuestros derechos por encima incluso de los recursos naturales no la agroecología promueve los derechos en general en en Colombia hay un caso bien interesante están litigando dos dos este dos dos tipos de de personas en todo caso ¿no? con derechos este o seres con derechos diferentes está litigando una empresa que contamina un río y de la otra parte un río representado por un abogado defendiendo su ecosistema ¿no? entonces también hay derechos de estos ecosistemas ¿no? entonces la agroecología te convierte ¿no? en más en ser más creativo la agroecología es una reconexión con la naturaleza es justamente lo que nos hablaron antes eso te permite reconectarte con ellos te permite empezar a ser más sensible con estas situaciones que están atravesando esos ecosistemas ¿no? entonces la agroecología les digo es un modo de vida es una estrategia de vida es un camino la agroecología es comprender cómo funciona el sistema es una mirada holística de esto ¿no? es gestionar el territorio es aplicar un conjunto de principios la agroecología no entrega recetas yo no podría decir esto vas a hacer de esta forma los procedimientos no la agroecología son principios como cuando alguien llega a su casa a veces ahora tenemos que saludarnos con los pies antes nos saludábamos con la mano o antes teníamos que darnos un beso en la mejilla de la forma como te saludes no importa pero el principio es el saludo urgente entonces la agroecología promueve estos principios ¿no? y lo que intenta es de que dejemos de usar esta energía fósil que no es renovable y interactuemos con energías que son más renovables ¿no? es una manera de ser ¿no? es entender y es una forma de vivir y es otra forma también de sentir también es saber cuestionar la agroecología te permite cuestionar este sistema ¿no? que es neoliberal bien complejo que parece beneficia a unos cuantos ¿no? es piramidal el sistema en el que vivimos entonces la agroecología es un movimiento social y yo les quería compartir así avanzando ¿no? existen algunos principios ¿no? por ejemplo la agroecología promueve la diversificación productiva ¿no? que los agricultores no dependan de un solo no se especialice un territorio sino en una chacra puedas encontrar de todo un poco ¿no? se pueda hacer el reciclaje de nutrientes los alimentos los nutrientes que requieren las plantas están en el mismo suelo lo que hace falta es activarlos ¿no? los mercados locales justos ¿no? estos mercados circuitos cortos donde los agricultores están traendo sus productos ahí tenemos que cuando tú compras ese producto del agricultor estás apoyando a que ese agricultor genere ingresos o pueda reinvertir esos centavos en su chacra y así también preocuparse por gestionar ¿no? estos ecosistemas que nos mencionaron y así haces una red te conectas con productores conoces de cómo están trabajando ¿no? y con eso buscamos pues una producción estable y en lo cultural ¿no? es un intercambio de conocimientos entre los agricultores es importantísimo ¿no? fortalece la organización de productores a las comunidades campesinas ¿no? las dietas y medios de subsistencia son mucho más sanos limpios ¿no? revalora los conocimientos locales de la agroecología en lo político requiere financiamiento actualmente en Apurímac la agroecología se viene impulsando gracias a la iniciativa de algunas ONGs y no tiene inversión del gobierno ni las entidades subnacionales pero en contraste podemos encontrar en este Ayacucho un proyecto de agroecología un proyecto un programa regional de agroecología ¿no? promueve la participación de todos los actores promueve el control de las de las semillas eso es bien complejo ahora este empresas grandes como Monsanto quieren controlar nuestras semillas con vendiéndote la idea de que una semilla por ejemplo un maíz puede dar hasta 3 4 choclos en un en un solo este en una sola planta y eso son este son semillas que producen una sola vez después quiere sembrar ya no ya no producen entonces como un año dejaste de usar tus semillas lo has perdido y ahora necesitas ir a comprar cada vez a la empresa para tener las semillas ¿no? entonces nos hacemos dependientes y jóvenes yo les digo por ejemplo conozco agricultores que tienen más de 60 80 ecotipos de papas nativas ustedes saben cuán complejo es tener eso en una sola chacra es bien complejo manejar pero yo creo y quién los reconoce quién los motiva porque no todos son comerciales porque cada papa nativa tiene sus propios este su propio su propia forma de uso algunos son para chuño algunos son para sancochar algunos son para este la sopa para freír ¿no? entonces este pero cuando llevas al mercado solo unos cuantos se venden el agricultor ahí podría dejar de sembrar algunos que no son de su interés pero no ellos siguen intercambiando y siguen conservando esta gran agrobiodiversidad que tenemos igual pasa en otras especies como el maíz también ¿no? en lo ambiental ¿no? refuerza esta integración nos empieza a preocupar los ecosistemas apoya la adaptación al cambio climático ¿no? elimina el uso de dependencia de químicos conserva la biodiversidad entonces su implementación ¿qué implica? su implementación implica ¿no? este impulsa esos principios ¿no? en vez de reglas te encarga te recomienda esos principios y no te no te da reglas ¿no? en ningún momento he hablado reglas cuáles son los procedimientos de cómo se deben aplicar la agroecología es el resultado de la aplicación de sus principios ¿no es cierto? y debe ser progresivo a nadie le podemos obligar que inmediatamente empiece a aplicar esos principios es poco a poco ¿no? entonces los principios se aplican en todos los lugares porque a veces hemos recibido cuestionamientos por ejemplo nosotros trabajamos en valles y cuando alguna vez fuimos a espinar a 4.000 metros sobre el nivel del mar nos cuestionaba no es lo mismo hablar en un valle porque tienes de todo y a 4.000 no es que tenemos que ser creativos allá también funciona pero tenemos que ser innovadores si ellos están esperando que nosotros llevemos recetas no existe eso ¿no? todos los principios deberían interpretarse en un contexto de mejora cada vez tenemos que ir mejorando y tenemos que sumarnos a este gran movimiento agroecológico que me alegra está creciendo en todos los países estamos haciendo que haya redes de interconexión ¿no? y ahora a raíz de la pandemia es esa la salida que debe darse frente a nuestro sistema alimentario y jóvenes yo ando leyendo bastante y lamentablemente con mucha preocupación a veces leo situaciones donde dicen que el coronavirus solo puede ser la punta del iceberg es probable que haya situaciones más complicadas para el futuro y en esta situación de emergencia ¿cuál es el sector que nos está defendiendo? ¿cuál es el sector que está poniendo los alimentos en nuestra mesa? son los agricultores son los agricultores si ellos no estarían trabajando nosotros estaríamos pasando una situación de hambre ¿no? y este la agroecología ya para ir finalizando la agroecología se puede practicar esta es una microcuenca por ejemplo esta es la microcuenca Mariño ¿no? se pueden hacer mercados agroecológicos podemos cuidar los ríos en la parte alta se hacen chacras agroecológicas se conservan los manantes se restauran los humedales como nos menciona Ian ¿no? también hay camélidos se hacen los laimes se protegen los bosques se hacen ferias se hace debate con las autoridades y nosotros en nuestras familias promovemos la alimentación saludable ¿no? así así aterriza en terreno la agroecología ¿no? y los beneficios son justamente todas estas situaciones que les he ido mencionando ¿no? podemos conectarnos con agricultores ¿no? es importante podemos ser parte de grupos aquí en Abancay hay una asociación de consumidores ecológicos ¿no? que están ayudando a los agricultores hay jóvenes que estudiaron en las universidades y están regresando a la chacra porque lo están convirtiendo en emprendimientos agroecológicos también en Lima hemos trabajado bastante eso con universidades digo con institutos tecnológicos donde los jóvenes ya no están saliendo pensando en tener en buscar empleos sino están saliendo como emprendedores tienen sus propios negocios entonces la agroecología aquí es un collage de fotos para concluir no es una utopía es una visión es posible practicar y ya estamos transitando estas son chacras agroecológicas ¿no? que están aquí en Mariño y aquí están trabajando en Aini sus terrazas andenes ¿no? este es este Raúl ¿no? tiene más de 70 ecotipos de papas nativas es un joven este conservador conservacionista que está en Lambrama ¿no? este es en Lambrama se han recuperado este humedales aquí estamos este reforestando con Geuña ella está cargando este aliso ¿no? aquí estamos haciendo capacitaciones para cómo vender ya no usar bolsas plásticas sino en bolsas de papel y estas bolsas de papel después los puedes hacer regresar ahí mismo los puedes de nuevo pedir tus productos ya no se traen en sacos sino se traen en jabas ¿no? este se hace un poco de difusión también se puede deshidratar como algunos productos son de temporada aprovechando los rayos del sol puedes deshidratar y tener fruta para épocas donde no se producen se puede hacer pan pan a base de granos de la misma localidad incluso sin usar este ¿no? algunos insumos externos si no puedes también fabricar tus propios insumos como la levadura la masa madre ¿no? aquí esta señora es en este en Mariscal Gamara tiene más de cuarenta y tantos ecotipos de maíz son las ferias que se están realizando aquí en la bancalla habían cuatro puntos verdes donde se vendían productos agroecológicos ahora está este prácticamente cerrado ojalá retomemos estos son los diálogos las comunidades se preparan para practicar la agroecología ¿no? practican sus costumbres ¿no? hay los jóvenes también se suman en las comunidades ¿no? este a través de charlas de sensibilización ¿no? las mujeres también tienen su propia organización para exigir sus derechos hay información que deben tener los este agricultores también hay una tiendita Guaya Store que pertenece a dos chicas ¿no? y venden productos agroecológicos eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias este jóvenes muchas gracias ingeniero Jersey ¿se escucha? muchas gracias ingeniero estamos muy agradecidos por su ponencia ha sido de mucha importancia y viendo ahora el contexto en el que nos encontramos quisiéramos invitarlo a una siguiente ronda de preguntas voy a comenzar con algunas preguntas que tienen los participantes para usted la primera sería ¿cómo podemos fomentar la agricultura orgánica tradicional y cómo podemos eliminar los pesticidas en la región Apurímac? creo aquí hay responsabilidad de las autoridades esta agricultura que solo está siendo promovida por algunas ONG debería tener inversión pública el gobierno debe invertir tener un programa ¿no? de promoción de la agricultura y aquí hay entidades que tienen que cumplir su rol ¿no? CENASA tiene que fiscalizar estos pesticidas lamentablemente se venden en el centro de la ciudad a diestra y siniestra en algunos casos junto a restaurantes o a panaderías incluso eso es una situación bien imparísima ¿no? Perfecto acá tenemos un pensamiento una idea nos gustaría también escuchar un comentario al respecto ¿no? sobre qué piensa usted al respecto dice lo siguiente la agroecología nace a raíz del abuso por la agricultura convencional dejando de lado la agricultura tradicional Sí comparto esa esa preocupación y efectivamente ¿no? y aquí esa idea sí las empresas las empresas no se han empujado a eso ¿no? Buenas disculpen quisiera hacer una pregunta exacto una siguiente pregunta sería ¿cuál serían las herramientas para promover e impulsar en nuestro país en los tres niveles de gobierno para salir de esta crisis actual? Es sobre la economía circular Claro este mira yo estoy muy convencido tenemos que hacer incidencia es importante que los consumidores exijamos un derecho a la alimentación saludable los agricultores también exijan promover la agroecología y seamos capaces de colocar en agenda esta propuesta y creo que así podríamos lograr en los diferentes niveles programas de inversión bien concretas para transitar a la agroecología ¿no? Exacto tenemos otra pregunta que dice ¿es posible hacer agroecología en una zona donde el agua esté contaminada por otros que esté siendo contaminada por otros agricultores? Claro este sí como dije la agroecología es la gestión del territorio implica una reflexión conjunta de todos ¿no? y implicaría también que estos esta situación de la contaminación de agua que hace referencia se tenga que cambiar a nuevas formas ¿no? y así se puede transitar pero un solo agricultor es bien complejo tiene que motivar a todo un territorio para transitar a la agroecología Perfecto tenemos una última que nos menciona sobre los policultivos si evita la erosión de suelos Sí sí pero hay que implementar otras prácticas también ¿no? como si es bajo riego hay que hacer riego por aspersión goteo hay que hacer terrazas de formación lenta andenes surcos en contorno así hay muchas prácticas que los agricultores hacen para evitar la erosión porque cuando hay erosión es pérdida de la fertilidad del suelo o sea los alimentos del suelo se van ¿no? Disculpen quiero hacer una pregunta ¿me escuchan? buenas tardes sí adelante disculpen soy Abraham Rosales la verdad no sé dónde está el chat y no podía escribir ingeniero quisiera hacer una pregunta quisiera saber si están utilizando algún tipo de sistemas agroforestales en la ecología en la agroecología y también si están utilizando el compost producido por materia o residuos orgánicos de las poblaciones ¿no? a ver gracias sí hay hay experiencias donde algunos están recolectan los residuos de la ciudad conozco aquí por ejemplo un joven que tiene un vivero recolecta todos los residuos del mercado y con eso produce compost e incluso humus y eso vende a agricultores a personas de la ciudad y el sistema agroforestal también es la asociación de cultivos con árboles como frutales y también se practica sí perfecto muchas gracias ingeniero yersi nosotros desde el nodo APURIMAS de la red peruana de juventudes estamos muy agradecidos con su participación le quisiéramos invitar a que nos pueda dar un último mensaje a todos los participantes en este primer web que tenemos como el nodo APURIMAS gracias a ustedes gracias Efany y yo invito de que hagamos un esfuerzo de conectarnos con agricultores hagamos un esfuerzo de conectarnos con agricultores y podemos ser parte de esta corriente agroecológica sin necesidad de tener chacra sino yendo a comprar en estos pequeños mercados en estas pequeñas ferias donde están los agricultores para los que están en Abancay mañana por ejemplo estamos organizando la feria del olivo y donde es netamente de agricultores con todas las previsiones con todas sus protecciones sus medidas sanitarias ustedes pueden encontrar alimentos frescos precios justos y llevarse estos alimentos de los agricultores muchas gracias por su invitación y los aliento a que sigan haciendo más eventos de este tipo muchas gracias bueno para todos los ponentes hemos tenido todavía algunas preguntas que han quedado vamos a invitar no sé si todavía estén conectados el ingeniero a ver el biólogo Jaime vamos a vamos a ir con el biólogo Jaime que tiene dos preguntas por responder por favor para leerle sus preguntas aquí estamos Epa gracias biólogo Jaime le comento que le han quedado pendientes las preguntas y los participantes tienen el gusto de querer escuchar la respuesta sobre lo siguiente nos indica respecto al cambio climático ¿se ha notado un cambio en cuanto al clima o el comportamiento de las especies en el santuario? es una buena pregunta de alguna manera todos somos conscientes de que el clima está cambiando el reto de la gestión de las áreas naturales protegidas es evidenciar ese cambio justamente y para eso en el santuario lo que hemos hecho es desde hace unos cuatro años hemos instalado unas parcelas en donde monitoreamos como cuál es la dinámica del bosque frente al cambio climático y también hemos puesto unos sensores de temperatura por ejemplo entonces tenemos ya algunos resultados y de hecho las temperaturas promedio máximas y mínimas no son las mismas año tras año recientemente también gracias a una publicación de una tesista de posgrado española nos ha mandado su artículo el que concluye que las temperaturas en el santuario por lo menos las promedio mínimas vienen incrementándose año tras año entonces eso hace de que el bosque de podocarpus tenga un crecimiento mucho más lento entonces es otra forma de evidenciar justamente lo que todos ya sabemos decimos la temperatura no es la misma ¿qué pruebas tienes? aquí las tenemos estamos haciendo un trabajo hay reportes hay informes lo que probablemente ocasiona en estos cambios es que la ecología la biología de muchas especies de flora y fauna se tengan que adaptar justamente a estos cambios la tendencia global es que las especies ocupen sitios o ámbitos muy por encima de su distribución normal en altitud entonces ojalá esto no genere competencia entre varias especies o que las especies que viven a una altitud en un tiempo reciban la visita de otras que vivían más abajo y compitan por los mismos recursos entonces de hecho va a haber presiones y es un reto para la gestión poder evidenciar esos cambios gracias una última pregunta y es más respecto al plano o al contexto actual la pregunta es si ha habido algún impacto con esta cuarentena con respecto a los ecosistemas del santuario de Lampay o a la misma gestión que se tiene con el santuario de Lampay bueno no se ha visto algo tan evidente como en otras áreas donde han fotografiado osos a dos metros del guardaparque u otras especies de fauna lo que hemos hecho más aquí es de repente ayudar en las tareas de control por ende no hemos estado subiendo como hubiésemos querido al bosque y ver esos cambios entonces pienso que las especies en esta cuarentena han estado mucho más tranquilas sin nuestra presencia en el santuario pero nada digamos por rescatar como en otros sitios ¿no? Perfecto gracias Biologo Jaime le agradecemos mucho su participación su ponencia ha sido de mucho interés para este primer webinar que tenemos como grupo como el Nodo Apurima nos gustaría que pueda dar algún mensaje ¿no? para todos los participantes y de alguna forma de repente darnos algún tipo de consejo con respecto a cómo podríamos nosotros involucrarnos un poco más en la temática de protección a partir de los santuarios nacionales ha habido bastantes preguntas relacionadas a cómo podrían participar por ejemplo en los programas para que puedan ser guardabosques bien primero que todo felicitarlos a ustedes por generar el espacio siempre es bueno conversar con la juventud y lo segundo es que el santuario o la gestión de esta área natural protegida vuelve a manifestar que tiene las puertas abiertas para todo aquel joven abanquino apurimeño o que no es de Apurima pero que vive en Abancay a participar de algunas actividades propias de la gestión tenemos muchas modalidades algunas están cronogramadas durante el año pero en otras si podemos abrir las puertas en cualquier momento todo depende del interés y de la disponibilidad de ellos el tema de la conservación es muy apasionante una vez que empiezas sientes que quieres cambiar el mundo pero de hecho necesitas enfrentar en la práctica el reto de la conservación así que para cualquier persona que quiera hacer algún tipo de voluntariado en el santuario o alguna investigación tengan la certeza de que esta gestión les va a abrir las puertas y les va a dar todas las facilidades del caso la gestión del santuario su conservación no es solamente tarea de quienes trabajamos en el sermán es tarea de todos los abanquinos apurimeños y peruanos en ese orden entonces les agradezco nuevamente y ahí les dejé el contacto nuevamente para cualquier inquietud muchas gracias hola muchas gracias vamos a hacerle la invitación al ingeniero Jan también tenemos algunas preguntas para él no sé si se puede conectar por favor si ya estoy conectado me escucha si le escuchamos ingeniero Jan aún tenemos algunas preguntas también para usted nos gustaría de igual forma si nos nos podría aclarar las siguientes la primera es esta cómo se está trabajando con la población respecto al sobrepastoreo y cuáles son las técnicas de conservación de bofedales altoandinos ya sí es una buena pregunta porque bueno hay diferentes manejos por ejemplo en el norte de Apurímac no hay mucho manejo la verdad más bien y eso es un poco el problema que se puede encontrar en el caso del bofedal por la farcha por ejemplo se encuentra el ganado así libremente y mucha bueno la mayoría del año el mayor tiempo sin alguna vigilancia y se nota obviamente eso en toda la microcuenca entonces lo mejor lo mejor es acodar con los pastores en base de lo que lo que justo estamos investigando también cómo está cambiando el flujo del agua el almacenamiento del agua y cómo son esos impactos en base en base de eso hay que buscar el mejor manejo y obviamente considerar siempre las necesidades de la gente local eso en cuanto al norte de Apurímac y donde tenemos ganado donde ya no tenemos llegamos camélidos en el sur o centro sur de Apurímac la cosa es bien distinta porque ahí tenemos condiciones como lo tenemos en el altiplano de Cusco de Puno donde la gente sabe muy bien cómo manejar esos bofedales y bueno que tiene todo un conocimiento y por lo tanto también muchas veces saben muy bien cuántas cabezas bueno o cuántos cuántas alpacas por ejemplo pueden pueden estar en un bofedal y por cuánto tiempo además tienen ahí el conocimiento de técnicas de riego de irrigación de los bofedales entonces son como dos diferentes tipos el tema con ganado exótico lo veo más complicado porque por su misma naturaleza lo que está pasando en esos bofedales en el norte de Apurímac por ejemplo y lo podemos observar también en otras regiones por ejemplo en Ancash donde también hay una buena cantidad de bofedales es que no o sea por el mismo hecho que es ganado exótico que tiene otro impacto sobre el ecosistema que el mismo ecosistema no no o sea no ha tenido esa relación antes con 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 este ganado como recién se ha introducido llegamos con la colonia entonces eso es más complicado y muchas veces lo ponen también a esos ganados sin vigilancia sin manejo y eso es muy ahí está hay un fuerte contraste con lo que hacen los alpaqueros por ejemplo que si tienen lo tienen normalmente o tienen una gestión tienen un manejo de de su de sus animales y por lo tanto el impacto sobre el ecosistema es es menos no sin embargo bueno lo que estamos viendo por ejemplo por el santuario es que de una manera si esos esos porfedales se han adaptado también a la situación que que hay una cantidad un número de de animales que que vienen de vez en cuando y pastorean entonces la verdad no es no es no hay una regla ahí hay que ver cada sitio por sí mismo y obviamente hay que hay que encontrar soluciones en base del conocimiento de la gente y en base de lo que lo que en base de los resultados que tenemos de las investigaciones la combinación de ambas partes es óptima y ahí hacia ahí hay que trabajar sí perfecto muchas gracias hay una segunda pregunta y es la siguiente si existe algún lineamiento para lograr la clasificación de bofedales hay intentos y bueno hay colegas que están trabajando en el tema y sobre todo lo están tratando de distinguir a través de la vegetación que es como una respuesta también a lo que está pasando subsuelo hay diferentes geologías por ejemplo incluso en la misma microcuenca del río Marinho el Ampai tiene mucha caliza tiene mucha infiltración mientras que Rontojocha es es más granit supuestamente hay menos flujo subsuelo entonces y lo que se ve al final claro se ve eso bueno en base de la geología de la ideología se forman comunidades vegetales pero encima de eso después se tiene impactos impactos por pastoreo por el cambio climático y por lo tanto eso lo hace bastante complicado hay mucha introducción también de especies que no son que no son nativas de un bofedal o sea si hablamos de un bofedal así como como ha estado por ejemplo antes que han llegado que ha llegado el ganado exótico y que antes nunca tenían contacto con esos animales y después sí obviamente han entrado ahí especies que incluso se han adaptado a las condiciones de un en eso están varios botánicos que están viendo los bofedales y de hecho los bofedales del norte del Perú por ejemplo son diferentes o los del centro también son diferentes aquellos del sur ¿no? y eso se está tratando de distinguir mejor por lo tanto la definición de bofedales está todavía bien bien generado como han notado ¿no? no es una definición que se que se base mucho en en comunidades vegetales específicas porque hay tanta variación ¿no? y como como decía últimamente también un colega de Ayacucho que también trabaja en bofedales cada bofedal es diferente ¿no? o sea hay un trabajo fuerte por hacer para entender mejor esa esos mosaicos y que siempre están influenciados por el mismo uso que se se los da a los bofedales porque siempre son ecosistemas que hay hay muy digamos hay muy pocos bofedales que no están en uso puede ser o sea que solo un par de días unos meses pero yo personalmente no he visto todavía en todos mis viajes por Perú un bofedal que no ha recibido ningún impacto por actividades humanas y por lo tanto hay que yo creo que hay que respetar eso hay que hay que verlo como un hecho que esos ecosistemas básicamente conviven con nosotros reciben impactos reciben manejo o no reciben manejo pero impacto y por lo tanto es fundamental que se se busca ahí las mejores formas de manejo que como he dicho antes son diferentes según los sitios es muy difícil o hasta que no es muy no lo recomendaría de de elaborar una regla como se una metodología como se debería manejar un bofedal porque hay tantas diferencias que simplemente hay que ver caso por caso y y ahí hay hay mucho como decía antes también hay mucho conocimiento local sobre todo de la gente que vive de de la crianza de alpacas y menos del de la gente que usa los bofedales para básicamente poner su ganado exótico y y ahí está ¿no? como como un banco y cuando se necesita un poco de de efectivo digamos se saca uno de las cabezas o bueno uno de los ganados y se vende en la ciudad entonces ese manejo llegamos no no es comparable con el otro manejo donde básicamente siempre hay una persona mirando dónde están los animales y es todo un un sistema bien pensado y y sostenible también ¿no? porque la gente no tiene otro en el altiplano los alpaqueros las alpacas es básicamente lo único lo que tienen ¿no? y tienen que sobrevivir en base de de esa de esa actividad ¿no? y por lo tanto dependen dependen totalmente de los bofedales y del del bienestar de sus animales lo que no es lo mismo en caso de de ganado exótico como lo vemos en el norte de Apurímac por ejemplo ¿no? o sea es bien complejo bien interesante hay mucho por hacer y de hecho hay cada vez más jóvenes que entran al tema de de bofedales no tienen que ser biólogos o científicos científicos ambientales antropólogos economistas hay o sea de las ciencias sociales eso es igual importante hasta tal vez más importante para solucionar esos problemas que se tienen y bueno un poco el miedo ¿no? que bueno yo personalmente siento en en cómo va a ser eso en Apurímac ¿no? cómo se va a manejar eso y este concepto de de una región agroecológica minera no lo veo muy realista la verdad ¿no? es suena bonito pero si se va a esos sitios se nota que es muy difícil encontrar un balance entre esos ejes ¿no? y eso es el gran desafío de Apurímac porque en un momento ya se habrá se habrán terminado los proyectos mineros y que quedará ahí ¿no? como Yerzi ha dicho hace un ratito la gente o sea obviamente es la mejor manera de no perder ese conocimiento y de cada vez extender más las áreas donde se practica ¿no? la agroecología que básicamente es una forma amable de uso de los recursos ¿no? es una forma sostenible y ahí hay muchos desafíos para Apurímac que es muy interesante pero a la vez también sí también puede ser se puede o puede dar miedo ¿no? lo que está pasando muchas gracias ingeniero Jan estamos muy agradecidos con su disponibilidad con su participación bueno recordarles que el ingeniero Jan esta vez está representando la asociación para la conservación y estudio de las montañas andinas amazónicas ACEMA y nos ha facilitado con la temática del estado actual e importancia de los hospedales en Apurímac estamos muy agradecidos con su participación de la misma forma agradecemos a nuestros otros ponentes al primer ponente que tuvimos en nuestro webinar al jefe del santuario nacional del AMPAI biólogo Jaime José Valenzuela Trujillo que nos ha acompañado con la temática de biodiversidad y conservación en el santuario nacional del AMPAI de la misma forma agradecemos a su institución al CERNAM y también antes mencionar al director del ITMA que nos ha acompañado con la temática de agroecología como gestión del territorio y opción de vida y bueno también saludar a todos los participantes hemos tenido participantes de ICA y otros que quizá no hemos mencionado pero estamos muy agradecidos con su participación bueno chicos esto sería la parte final de nuestra última ponencia le voy a dar el pase a Kelly para que les pueda explicar un poco de cómo va a ser el sistema de la certificación de este webinar chicos los invitamos a seguir participando en próximas invitaciones y convocatorios adelante Kelly muchísimas gracias con todos los participantes estamos muy agradecidos en la acogida igualmente agradecidos con los ponentes que nos han apoyado esta oportunidad como mencionó Efani se ha dejado un link en el chat donde pueden llenar la encuesta para que puedan recibir el certificado en vuestros correos una vez más quisiéramos también invitar a los jóvenes apurimeños que han estado presentes en este webinar si es que el tema de la biodiversidad les apasiona y les interesa tanto como a nosotros los invitamos a que se puedan poner en contacto con nosotros para que también puedan formar parte y podamos seguir sumando esfuerzos para lograr tener una región más sostenible y con una biodiversidad conservada muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad gracias muchas gracias también cuídense mucho gracias no se olviden de llenar nuestro cuestionario no se olviden